El protagonista del segmento El Socio del Día es Automotores del Flamantito, un concesionario de autos nuevos y usados. Ahí usted obtiene su vehículo sin intermediarios, a muy buenos precios y con todas las garantías legales. Ya trabajamos un tiempo atrás en compra-venta de vehículos, hemos trabajado en la feria, hemos trabajado en otros patios, pero aquí estamos tres años, porque vimos la necesidad de poner propio, o sea, no tener que estar movilizando los autos. Los productos que nosotros ofrecemos del cliente es comprar un vehículo seguro, que ellos estén en la tranquilidad de poder adquirir su vehículo en un establecimiento donde le ofrecen garantías legales y poderles ayudar mecánicamente. En nuestro establecimiento ustedes pueden encontrar varias calidades de vehículos, entre las marcas conocidas, Chevrolet, Zafiras, tenemos Troopers, tenemos furgonetas, camionetas, carros particulares, pequeños y grandes para la comodidad familiar. Quedan cordialmente invitados todos a visitarnos para cotizar, para mirar, necesitan alguna observación, podemos también ayudarles a adquirir un vehículo, darles asesoramiento, que es lo más importante en el momento de una compra. Contacte ya a nuestro socio a estos celulares 099 65 98 682 y 098 98 56 637. También puede visitarlo en sus instalaciones ubicadas en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Cardenal de la Torre. Gracias por ver el video.